Saludos y bienvenidos a mi canal Planta Rica Planta sin más y mi nombre es Silvia. Quizás puede que esté cometiendo un error porque estamos en invierno y yo ahora estoy en el norte, no estoy en Florida y quiero cambiar una planta, o sea una alocasia y la quiero trasplantar de sustrato entera y la quiero pasar a lechuzapón. Y esta es la planta, acabo de estar pintando, así es que si me ven las uñas medio raras es que estaba pintando, pero mira, esta es la alocasia, una de mis plantas favoritas, si no la favorita, bueno la favorita es de las alocasia. Y mira es hermosa, cuando yo la compré esta planta tenía tres hojas. Aquí vino una visita y mira, los niños, no sé, me descuidé y los niños, no sé, bueno digo niños porque quién va a ver, encontré la mata en el piso y tenía una hoja suelta, mira aquí, mira qué pena, me dieron deseos de llorar. Entonces, aquí tengo, ve, esta planta, yo la tengo en autoriego, entonces la voy a sacar de este sustrato que está aquí y la voy a cambiar a lo que se llama lechuza pón. Lechuza pón es una marca, pero el pón es un material compuesto de tres piedras, o sea, la lava rock, la pumice y el zeolite. Entonces, usualmente sería bueno que cuando usamos el pón por primera vez, es bueno lavarlo, ¿verdad? Pero yo no lo voy a lavar, últimamente no lo estaba lavando, sino cuando yo uso, lo que estoy haciendo es que cuando yo saco una planta de, cuando voy a cambiar de, a ver, cuando voy a cambiar esta planta y voy a usar este sustrato, el mismo pón, entonces es cuando yo lo lavo, pero en este caso no lo voy a lavar. Entonces, esto es lo que voy a hacer, mira, yo tengo dos, tengo dos vasijas aquí, no sé en cuál de ella ponerlo, voy a ver, creo que me voy a ir por esta, pero no estoy segura hasta que yo saque la planta de, hasta que yo saque la planta de aquí del, 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 del tieso, de la maceta donde está, a ver a qué altura le puedo dar al pón. Y estamos en pleno invierno aquí en el norte y quizás no es buena idea de, de trasplantar esta planta en estos momentos, pero esta planta no, no, no está haciendo nada, o sea, como que no, vamos a dejarlo un poquito más de esto, dejarlo un poquito aquí para poderle mostrar. Le voy a sacar el hilo del autoriego. ¡Oh! Aquí. Voy a quitarle toda, lo más que pueda del, de la tierra, del sustrato. Entonces voy a buscar un palito para, para quitarle todo eso que está aquí. Yo quisiera tener todas mis plantas en fawn, en realidad. A mí no me gusta bregar con, así con el, con el sustrato. Uy, estoy. ¿Y qué tal? Creo que voy a tener que comprar una bandeja grande porque mira, ya, ya ensucié toda la alfombra. Fuera de cámara, voy a parar la, voy a parar la cámara y voy a sacarle todo el sustrato que pueda. Lo voy a lavar, lo voy a lavar las raíces y aquí vuelvo. Aquí mira, le quiero mostrar todas las cebollitas. A ver aquí, todas las cebollitas que tiene. Yo creía que no tenía, mira, todo lo que se llama los coms. ¡Uy, qué rico! Tengo muchas plantitas ahí. A ver que nunca las he, eh, he crecido a lo casi así en, de estas cebollitas, pero a ver qué pasa. Bueno, aquí está. Mira, no les, aquí todavía le quedó un poco de sustrato, pero cuando uno está poniendo, sembrando las plantas en fawn, en realidad el fawn perdona un poquito más. Si fuera el leca, no podía quedar nada, nada de eso, pero fawn es un poquito más, más suave, ¿verdad? Entonces, mira, y no las quise también porque mira, tiene mucho crecimiento. Hay de ver cómo, tiene mucho crecimiento y no quería molestarle ninguna de esas, eh, ahí. Entonces ahora sería, eh, si la siembro aquí, que creo que es donde la voy a sembrar aquí, o en esta aquí. Aquí sería, yo creo que mejor la, la voy a sembrar en esta aquí porque así le da, le va a dar, este, altura, ¿verdad? Sí, eso es lo que voy a hacer, en esta lo voy a sembrar. Sí, eso es lo que voy a hacer. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y así está, lo que voy a hacer es que yo le voy a echar agua, y la agua que le voy a poner es agua filtrada, y a temperatura ambiente, y voy a subirla como hasta aquí arriba, porque el pan está bien seco, ¿verdad? El pan yo no lo ve, como es nuevo, pues yo no lo ve, no está húmedo, entonces lo voy a subir como hasta acá arriba. Entonces ya después la planta va absorbiendo, entonces le voy a dejar una reserva de agua, ya después, en unos días, le voy a dejar una reserva como hasta aquí. Ay, mira, qué hermosa quedó, yo espero que esta planta yo no la haya enviado al otro mundo. Pero mira, yo espero que esta planta, con la luz que tiene, otra cosa que este pon, tiene ya su nutrición, pero aún así yo le voy a poner un poquito de calmax, para que las raíces, pues tengan más fuerza. Pero mira, qué hermoso, mira, mira qué linda esta planta por aquí abajo, pero mira, tiene una textura como que si esta planta, como las hojas, como si fuera plástica. Mira, mira qué hermosa, deja ver si, la cosa de esta planta, donde yo la voy a poner ya después, mira, no la voy a poder poner aquí, ni aquí, voy a tener que buscarle un lugar para poner esta planta y que tenga también suficiente luz, porque yo aquí, en este estante que tengo aquí, no va a caber ya aquí, por la altura que tiene, ve, todo eso es alto, más la altura, ya aquí ya va a haber como pies y medio. Así es que... Y usted se quedó conmigo hasta el final de este video, yo le doy las gracias, les invito a que me le den un like al video, y también les invito a que se suscriban a mi canal. Así es que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.